¡Hey! ¿Cómo están todos? Estamos aquí en Noticias de WTF y hoy estamos a viernes 25 de noviembre del año 2016 y tenemos cuatro noticias en un mismo video. Vamos con la primera que nos trasladamos a Zacatecas. Resulta que la diputada local del Partido de Encuentro Social, Isis Aguirre, defendió las posturas anti-inmigrantes del presidente electo Donald Trump durante su intervención en tribuna ante la legislatura local. En su mensaje, la diputada aseguró que Estados Unidos necesitaba a un representante como Trump de sangre colorada que pugnara por recuperar los valores y el orden. Ella también apeló a las conductas que según ella tienen los mexicanos y latinos dentro de este país americano pues se han hecho de una mala fama. Lo que dice ella dice que es triste de reconocer que está llegando a un extremo las decisiones de los líderes de Estados Unidos en el sentido de que los problemas que ha ocasionado a los latinos en los Estados Unidos ha sido vergonzoso. Dice que son los mexicanos que tienen que pasar de listos en los supermercados, dice que son los mexicanos que tienen mala fama y tristemente es una de las consecuencias. La intervención de la representante del PES de Emirato generó críticas entre usuarios en internet donde algunos comenzaron a llamar Lady Trump a Aguirre quien hacia el final de su mensaje consideró que México debería aplicarle el mismo tipo de políticas drásticas. En tanto el partido de encuentro social en un comunicado dijo que va a sancionar a Aguirre por sus declaraciones y reiteró su apoyo a los paisanos que podría resultar afectados por las amenazas de deportaciones masivas de la hora presidente electo. Y si quieres ver el video de esas declaraciones te dejo en la descripción. Vamos con la siguiente que es una hot muy caliente que nos trasladamos a los Estados Unidos. Resulta que se transmitió en CNN HD el anoche, accidentalmente transmitió media hora de porno duro. Pese a que los televidentes esperaban ver el programa de cocina Anthony Bourdain Parts of Now, se ha encontrado con Ridley Quinn que es una estrella de cine porno siendo sometida sexualmente. Un usuario de Twitter comentó que no puede esperar hasta que RCN despierte mañana y se da cuenta que el porno hardcore fue transmitido en CNN en lugar de otro canal. Sin embargo, el mismo medio asegura que el error no fue culpa de la cadena ya que el usuario en Boston es gestionado por RCN. Hasta el momento no se ha aclarado si se trató de un error o por qué el contenido se transmitió durante media hora sin que fuera parado. Vamos con la siguiente noticia que nos trasladamos a la Ciudad de México. Resulta que una aficionada de la NFL sostuvo un cotorreo durante el partido entre los Raiders y los Tejanos en el estadio Azteca y en internet criticaba a la mujer por la forma de hablar en inglés. En el video que circula en internet se observa a la mujer en presunto estado de verdad que intentó comunicarse con un fan gringo en su idioma natal. En el momento de la grabación la aficionada ha sido así lo que dice en sus palabras dice The Mexican disfrutamos mucho esto, mucho, 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 a pesar de lo que ha pasado en México and Estados Unidos for the election with Donald Trump. En internet lanzaron críticas y burlas debido al fallo intento de la mujer para socializar en inglés y ya lo llamó Lady Bilingüe. El lunes realizó el segundo partido de la NFL en nuestro país. Aficionados acudieron al estadio Azteca para ver el partido entre los Tejanos contra los Raiders. Y si quieres ver el video te dejo en la descripción. Y vamos con la última que nos trasladamos a Kina. Resulta que hay un trailer de una película de la versión Kina de Max Max y esta se llama Maxelia. Kina que ya sabes que es una copia de esta película de George Miller y cuyo primer trailer se puede ver características que remite sobre todo a la última película de la reciente que es Mad Max Fury Road. La cual ha hecho no obtuvo permiso para estrenarse de los cines chinos. Aunque no se arregló muchos detalles de la trama, Marcellia se ubica en un futuro desiértico post apocalíptico demasiado familiar con carros costeos con chatarra y balazos. La cinta fue grabada poco tiempo después a las afueras de Mongolia con un elenco de actores secundarios en la tele. Se sabe que la película, que la copia barata de Mac Max, que la protagonista es una mujer, no más no saldrá de los cines en China, sino se va a debutar a través de la versión china de Netflix que es Tencent. Que ya sabes que es la compañera que es propietaria de varias desarrolladoras de videojuegos como Raiders, que es Blizzard. Si quieres ver este tráiler, te dejo en la descripción. Y bueno, hasta aquí con las noticias del día de hoy. Si te gustó, por favor, dale like o haga favoritos. Suscríbete a mi canal, suscríbete a mi canal secundario. Sígueme en Twitter que es arroba davidportala y nos vemos en el siguiente video y ahí nos vemos.